qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionatube y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre la familia rusa versus la familia española y bueno el canal es de ustini en valencia ya he reaccionado un vídeo de ella y bueno pues ya sin más voy a hola a todos soy ustina soy de rusia de moscú y mi canal está dedicado a la comparación de dos culturas la cultura rusa y la cultura española y aquí estoy enamorada de españa de la cultura española de su mentalidad del idioma y también de la cultura de américa latina aunque no sé tanto sobre ella me encanta comparar las diferencias y también encontrar algo similar entre nuestras culturas entonces el vídeo de hoy es muy importante para mí porque el tema de este vídeo es la familia y voy a hablar cuál es la actitud hacia la familia en españa y la actitud hacia la familia en rusia porque las actitudes son absolutamente diferentes y yo digo que el tema es muy importante para mí porque yo de verdad aprendí mucho sobre la familia en españa y yo creo que en españa era el lugar donde donde sí que aprendí que significa ser familia entonces os cuento mi historia es que cuando yo estudiaba español en la universidad también nos explicaban mucho sobre la cultura las costumbres no sé tradiciones mentalidad española y en una de las clases nos decían que la familia siempre está en el primer lugar para los españoles que les importa mucho yo creo que sí yo creo que sí y no sé en aquel momento yo pienso vale la familia es muy importante para cualquier persona entonces porque dicen que la familia está en el primer lugar para los españoles entonces en aquel momento yo no entendí mucho como me di cuenta esta cosita pero me parecía que hasta como tienes que ir al país estar en la cultura para entenderlo entonces es lo que hice yo yo estoy de acuerdo con ella que muchas veces tenemos que vivir la experiencia en este caso ir a españa para entender cómo es una familia española porque a lo mejor si te lo cuentan no es lo mismo o sea si lo vas a comprender si lo vas a entender pero a lo mejor no al 100 pero si siento que es como dice ya hay que vivir la experiencia para comprenderlo al 100 bueno vamos seguiremos yo fui a españa y la verdad es que una de mis primeras impresiones sobre los españoles cuando los conocí era su actitud hacia la familia porque de verdad me impresionó y me parece que nunca en mi vida he visto algo así entonces voy a tratar de comentarlo pasito a pasito a lo que vi yo desde el principio que los españoles suelen reunirse con sus familias muy a menudo por ejemplo el domingo es el día cuando poca gente trabaja vale a mí me parece casi nadie trabaja y es el día de la familia cuando puedes ver a tus padres a tus familiares y no sé tener una comida juntos o una cena juntos y no sé por ejemplo cuando yo vivía en una casa en españa con unos amigos míos teníamos como una familia al lado como vivían en una casa y yo cada domingo sin excepciones cada domingo yo veía que venían todos sus familiares muchos hijos primos tíos estaban todos juntos en la casa comiendo y cenando juntos a mí me impresiona que diga que todos los domingos se reunían yo sé que es muy seguido que se reúnen con la familia pero todos los domingos se me hace muchísimo a mí también impresiona aquí en mi familia nos reunimos pues no cada domingo pero si nos reunimos muy seguido muy seguido inclusive entre semana pues yo voy a ver o iba a ver a mi madre mejor dicho a algunos familiares como primos o al mejor amigos pero reunión familiar como tal todos 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 pues no era así como digamos toda la semana pero si era como una vez al mes o a lo mejor dos veces al mes iba a ver a mi madre y estaba marius ahí creo que lo de la familia solamente como tal como dice ella solamente lo tienen los españoles creo yo y los hispanoamericanos ese concepto como como tal de familia creo yo la verdad es que desconozco de muchas culturas pero creo que ese concepto así muy de unidad muy de familia solamente lo tienen los hispanos y los los hispanos los hispanos por lo que en eeuu los jóvenes pues casi no se preocupan de ver a su familia sus papás se empiezan a alejar de de su familia ya sea papás tíos primos creo que ellos viven como que más separados de su familia y escuchado que en europa eso sí no sé esos rumores nada más he escuchado que en europa también como que se independizan mucho de su familia y prácticamente pues no no tienen esas reuniones o sea no son muy familiares pero eso sí no lo sé es lo que yo he escuchado de europa pero bueno vamos a seguir más entonces la verdad es la cosa que nunca había visto en mi vida no sé porque en rusia eso no pasa yo sé que en españa es algo normal por ejemplo tener una comida con tu familia no sé cada viernes a las tres después del trabajo para veros para charlar pero bueno si la familia vive junta o sea los hijos trabajan y o van a la escuela y todo pues me parece obvio que todos se reúnan pero si habla de la familia como tíos primos familiares pues que no estén dentro del núcleo a mí se me hace muy sorprendente que se reúnan muy seguido si no porque luego los hijos quieren irse con otros amigos luego con otros primos o a visitar al tío pero por eso se me hace así como muy impresionante que toda la familia se reúna pues para comer en un un día que es el domingo dijo ella creo que pero bueno vamos a seguir amigos para comer juntos en rusia eso no pasa como claro que a veces comemos cenamos juntos o desayunamos juntos pero no de la misma manera no podemos decir que no sé hoy tengo una cena familiar no sé en mi casa o con mis padres eso es nada habitual aquí no sé no lo hacemos claro que nos reunimos a veces pero no de la misma manera y los domingos no nos reunimos tampoco es día libre y esta costumbre no existe para explicarlo mejor os voy a dar un ejemplo es que un día yo estaba hablando con un amigo mío y estamos decidiendo que íbamos a hacer el fin de semana entonces él me dice que sabes el domingo no puedo creo que era el domingo y me dice que yo tengo una comida familiar y yo digo que bien y como que vais a hacer y entonces él se pone a enumerar a todos quien iba a venir y me dice como no sé sus padres hermanos también tíos primos y yo pienso vaya a cuánta gente y después le pregunto y cuál es la ocasión cuál es la razón y en aquel momento él me miró como a una loca y me pregunta como que para qué vamos a reunirnos nos vamos a reunirnos para vernos entonces aquel momento era el momento cuando me di cuenta de esta diferencia muy grande entre los rusos y entre los españoles en cuanto a este tema con la familia porque en rusia nos reunimos como con toda la familia sólo en las ocasiones especiales por ejemplo como lo más clásico no nos reunimos en el año nuevo porque es la fiesta que celebran por todo el país es una fiesta muy grande porque vale pocas familias celebran la navidad y la navidad tenemos como otro día lo tenemos en enero no como por ejemplo en españa lo tienen en diciembre en diciembre entonces solemos celebrar el año nuevo es cuando sí que podemos reunirnos con con nuestra familia aunque eso depende también podemos reunirnos en los cumples o en unos aniversarios también en las bodas pero reunirnos para vernos eso no lo hacemos y además no lo hacemos para vernos con toda la familia nuestra con la vez con los tíos con los primos la verdad es que por ejemplo yo yo tengo muchos familiares pero apenas los conozco yo sé que es algo súper normal aquí tú tienes familiares pero lo que sí he pasado y creo que también puede ser que pase también en españa amigos y es que el concepto de familia es muy diferente los países creo yo es que constantemente tienen fiestas o sea ya cumple años el primo de la hermana de la mamá o el tío ya cumple años o la tía o la prima y toda la familia va va a cada casa porque ya ya que se graduó de la universidad ya que le invitaron a la primera la comunión de la de la niña del familiar ya que no sé constantemente lo que sí sé bueno al menos aquí en méxico que creo yo que es muy parecido a la de españa que es muy familiar españa muy familiar por lo que he visto y reaccionado en los vídeos eso se ve aquí eso se ve aquí o sea que hay una festividad por algo o sea celebran algo y llaman a toda la familia llevan a los que pueden porque a veces algunos no pueden pero tratan de reunir a varios integrantes de la familia no por algún suceso que pasó o por una fiesta inclusive por una fiesta de un santo o por la fiesta de la colonia tratan de reunir un poco de familia a lo mejor no viene toda pero sí un poco de familia creo yo que eso también pasa en españa es un poco de la cultura que tenemos o sea hispano americana pero bueno vamos a seguir amigos como casi no llevas con ellos casi no los ves entonces nos reunimos en unas ocasiones especiales cuando tenemos una razón y nos reunimos solo en un circuito muy pequeño por ejemplo pues podemos conmovernos con nuestros padres nuestros hermanos y a veces con nuestros abuelos pero con nuestros tíos primos no nos nuestra cultura es diferente aquí eso no existe y vale claro cuando lo digo siempre hay personas que yo no sé muy bien con los tíos primos pero estas tendencias aquí como no hay entonces nos vemos en un circuito pequeño por eso cuando vienes a españa y conoces a los españoles y ves que ellos se reúnen muy a menudo por ejemplo cada domingo o no sé por ejemplo el viernes solo para verse con sus familias eso te impresiona después te aprendes que ellos como como se ven muy a menudo con muchos familiares que cuando hablan de la familia no hablan solo sobre sus padres y no sé hermanos también hablan sobre sus tíos primos no sé parejas de sus primos y todo eso eso otra cosa te impresiona y después aprendes que les gusta reunirse solo para verse que no necesitan una ocasión una razón para hacerlo y la verdad eso impresiona sí igual también luego pasa no que luego los primos dicen oye en este nos reunimos la otra semana no para ver una película nada más para ver una película o nos reunimos para convivir la otra semana eso se ha pasado creo yo que es igual de españa o sea les digo yo he visto varios vídeos y veo que pues siempre están con alguien siempre están con conviviendo felices por lo que ha reaccionado se ve que en españa obviamente nuestra cultura es casi casi igual muy parecida a la española por eso veo que la familia en una familia hispana de pues es muy unida no es muy muy unida porque cuando vives en rusia tú acostumbres a vivir en esta cultura y tú piensas que vale para reunirte con la familia tienes que tener una razón y aquí no hacemos no prestamos tanta atención a estas cosas entonces no tenemos esta conexión muy fuerte con la familia y por ejemplo aquí en rusia a esta tendencia de separarte de la familia lo más pronto posible sobre todo si hablamos de los chicos si eso también nos ha llegado a los oídos aquí en méxico de que en europa eso es lo que ha llegado que tratan de independizarse lo más pronto posible y no son así como muy familiares y eso también se escucha en eeuu si lo sabemos porque llegan más noticias de allá pero eso es lo que sabemos de tanto eeuu que ahí sí creo que sí es cierto y en europa creo que varios países tienen eso de independizarse lo más rápido posible pero no sé si saberla también cuando tienen 18 19 años ya tienen ganas de irse de la familia no sé empezar su vida en madura y hablando sobre las razones para reunirnos en rusia cuando tenemos cumple lo celebramos y ya está y os cuento que en rusia tenemos un tipo de frase no sé cómo se llama sobre españa donde decimos que si tú quieres celebrar tu cumple unas veces al año tienes que ir a españa entonces cuando yo escuché esta frase por primera vez y yo pensé que eso tenía algo que ver con las fiestas en españa porque en españa hay muchas y a los españoles les gusta celebrar entonces yo pensaba que eso trata más de las fiestas en general y no como trata de los cumples pero cuando yo fui a españa según mi experiencia lo que aprendí yo que sí que los cumples se celebran unas veces al año lo que vi yo que primero los españoles pueden celebrar su cumple con unos amigos sus otro día con su familia y además como a veces se celebran el cumple por tercer vez cuando invitan a toda la familia como todos los tíos primos entonces eso pasa y también en españa se celebra el día de san patrón eso es cosa que también me me mola porque no sé es una razón más para celebrar algo para verte con los amigos creo que lo dijo mal creo que lo que trato de decir es que celebran también su santo no las las personas allá en españa no sé si sea así amigos me gustaría saber aquí no es ya les había dicho creo en algunas personas si celebran su santo algunas otras no aquí depende mucho de la familia normalmente creo que aquí en méxico se celebra más el día que naciste que también tiene tu santo que ese no sé amigos con la familia y como ya sabéis que en rusia tenemos que tener una razón para reunirnos que es algo no sé que moleste mucho y españa no es el problema entonces en españa los españoles como según mi experiencia celebran los días de sus patrones y la verdad es que en rusia mucha gente aún no sabe sobre estos días y no sé muchas personas saben sobre estas como fiestas pero no tienen idea cuando es el día de su san patrón pero yo sé cuando me da curiosidad como lo dice san patrón o sea nosotros le le decimos nuestro santo pues pues el santo que nos toca porque hay un santo para cada día del año y pero nosotros decimos el día de nuestro santo y ella dice san patrón que nunca lo había escuchado me parece curioso el día de mi san patrón pero solo celebró porque no sé aquí no es la costumbre es muy difícil de introducirla aunque yo sí que trataba entonces en españa si yo lo que vi yo que unas familias se reúnen en el día de san patrón de no sé como de un familiar y le hacen regalos hacen cenas comidas y no sé cuando ves todo eso te impresiona porque eso no se trata tan como no se trata mucho de estar como ganas de celebrar eso es más sobre la conexión entre la familia que tú tienes que pasar más tiempo con los que amas hacerles algo bonito regalarles algo comer charlar eso eso es muy cierto amigos yo estoy de acuerdo con ella que normalmente creo yo en españa es eso de pasar tiempo con la familia hablo desde mi ignorancia amigos pero por lo que he percibido en los vídeos puede que ser así puede que sea así si no es así me lo dejan en los comentarios pero creo que lo importante es eso no apoyarse entre familiares celebrar algún logro entre familiares y tener una convivencia una unidad de familia que ya viste a tu primo tal fue pues ve a verlo porque no este no sabes ni lo que pasó hoy o este ya viste hasta tu tío tal no te hagas tienes que ir a verlo o sea como que siempre buscan esa ese apoyo o esa unidad no sé ni cómo decirlo amigos pero bueno sí siento que en españa tienen eso no de de verse como familia o sea vamos a ver al primo vamos a ver a ti o vamos a ver al al no sé a la mamá a la mamá al papá no sé pero siento que siempre buscan esa unión familiar y creo que nosotros tenemos algo parecido también pero bueno vamos a seguir desafortunadamente aquí no lo tenemos entonces hoy he tocado un poco el tema de la familia y he comparado las actitudes hacia la familia en rusia y en españa os daré estos ejemplos de reunirnos para mostrar la diferencia porque en rusia como he dicho nos reunimos en unas ocasiones especiales o a veces nos podemos reunir durante el verano en nuestras casas de campo pero eso tampoco vale eso no pasa muy a menudo porque no todos los rusos tienen casas de campo y también eso pasa solo en verano vale durante el invierno otoño de primavera no solemos hacerlo tanto y en españa lo hacen muy a menudo se reúnen muy a menudo con las familias entonces lo que vi yo que como según mi experiencia las conexiones entre la familia aquí en rusia no son tan fuertes y a estas tendencias de separarte de la familia lo más pronto posible también no es un problema para nosotros no sé para la mayoría de nosotros no es un problema ir a otro país y se mudarnos y estar allá por ejemplo cuando yo estaba en españa muchos españoles me preguntaban como y qué tal como si me gustó no les dije que sí me encanta y me preguntaban y tu familia como cómo estás en tu familia si eso también y fíjense que eso a lo mejor a nosotros bueno yo hablo de nosotros porque pues somos hermanos no nos parece tan no a nosotros nos parece tan importante la familia y a ellos pues sí pero no tanto o sea siento que ellos se pueden desconectar más rápido de de la familia los que no han tenido esa unión familiar que los que han tenido una unión familiar inclusive muchas personas hijos que se van al extranjero es lo que más sufren la familia y creo yo por lo que dice ella y me lo está corroborando muchas personas muchos países y muchas personas de muchos países pues no tienen esa conexión y no les importa tanto cuando van a otro lugar solas cosa que si pasa con nosotros porque si como que si sufrimos esa ausencia de la familia y creo que en los países que no hay tanta unidad pues no sufren tanto la ausencia de sus papás de sus tíos de sus primos de hermanos eso eso es cierto bueno eso lo que me ha llegado a los oídos que sufren menos como mostraban mucha preocupación y yo en aquel momento no les entendía porque yo pensaba como bien están allá yo estoy aquí y como después me contaban que ellos no imaginan irse a otro país en su familia sí o sea a mí tampoco me huele la cabeza que lo diga así tan fácil no pues están allá yo estoy acá ¿cuál es el problema? o sea a mí sí me me desconcierta que no diga lo extraño extraño a mi papá extraño a mi mamá extraño a mis hermanos a mí también me desconcierta su respuesta de ella creo que no sé es muy difícil de imaginar y yo aún no pensé en eso yo solo lo hice y ya está y es la actitud y las conexiones entre las como entre los miembros de la familia en España sí que me parecen muy fuertes porque no sé cuando tú ves muy a menudo a tus familiares además a los familiares muy lejanos y los conoces y pasas tiempo con ellos y no sé tus primos pueden ser tus mejores amigos es algo que sí te impresiona y en esos momentos tú ves que sí los españoles en cuanto a la familia son muy diferentes la conexión es muy sus conexiones son muy fuertes eso se lo noto enseguida y cómo se tratan cómo se cuidan también me impresionaba mucho por eso yo pude decir que cuando yo fui a España y yo muy a menudo me encontraba en el ambiente de unas familias y yo como estaba en las cenas familiares comidas familiares y lo que veía alrededor de mí me impresionaba era la experiencia que nunca había tenido en mi vida porque no sé tanta ternura tanto no sé tanto cuido no vale la verdad no lo notaba en Rusia aunque claro que también nos amamos mucho y todo pero sí que creo que somos más fríos serios y no mostramos tantas emociones en España es diferente y aún cuando no eres como yo yo no soy el miembro de las familias donde como a donde iba donde acudía pero cuando estaba allá me sentía parte de estas familias es increíble como los españoles cuidan a sí mismos y como te cuidan a ti aunque eres extranjero no sé me impresiona eso me parece maravilla no sé algo mágico y no sé el sentido que quería volver y volver a experimentar entonces ha sido el primer vídeo que yo voy a dedicar a la familia porque el tema es muy importante para mí y este vídeo lo quería dedicar a la familia más querida más amada de mí que es de España porque no sé ellos me han inspirado ellos me han enseñado mucho sobre vuestra sobre la cultura de España entonces es lo que quería contaros y si vosotros tenéis unas historias unas experiencias sobre vuestras familias no sé me encantaría escucharos en los comentarios por favor y muchísimas gracias por... y bueno amigos pues ya acabó el vídeo el vídeo me pareció muy interesante creo que le faltó un poquito explicar un poquito más la familia rusa para comprenderla un poquito más pero bueno sí entendí más o menos cuáles fueron las diferencias entre la familia española y la familia rusa creo que la familia como la concibimos los hispanos pues ha ayudado creo yo a que muchos hijos y familiares no caigan al menos aquí en México caigan en esa adicción del polvito cosa que sí pasa en Estados Unidos creo que les falta esa unidad y ese amor de la familia para no caer en cosas malas por así decirlo y eso ha ayudado mucho fíjense que eso ha ayudado mucho a los jóvenes aquí en México la unión familiar en España no se diga tienen familias estupendas ahí en España por lo que ha reaccionado me gusta cómo se reúnen cómo platican lo que sí he visto y palpado y ya lo dicho en otros vídeos es que me gusta cómo pueden estar horas creo yo platicando en una mesa con sus amigos con sus familiares eso sí lo he visto y lo he palpado mucho de en los vídeos que son mucho de platicar con con amigos con familiares eso lo que también me gusta también de de del español aquí en México no tenemos esa costumbre también de pues platicar mucho en restaurantes como en España pero bueno eso lo que me ha gustado mucho me gustó el vídeo en general y bueno amigos pues éste fue la reacción de hoy le repito el canal el canal es de Ustini en Valencia les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos ahora sí nos vemos si les gustó este vídeo por favor déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos y